Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Renovemos nuestro amor, acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Ya veamos los heredentes, el Espíritu de amor, tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza, que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus llenas de los därp熱es de 열�こ